Música Estamos reunidos para planificar, para agilizar con los ministerios que les corresponde en dicha área para así poder avanzar y construir el poder popular a través de las comunas para lograr la mayor suma de felicidad posible para el pueblo del estado Lara Hay una importancia en que el pueblo organizado se constituye en comuna porque allí vamos a tener todos los objetivos, allí vamos a concretar las necesidades prioritarias de las comunidades y nosotros mismos como comuna vamos a ejecutar y no vamos a estar indudablemente sujetos a los organismos del estado a las gobernaciones, a la alcaldía, sino que nosotros mismos como comuna vamos a ejercer el poder popular y vamos a lograr realmente conocer las necesidades palpables, las necesidades más profundas del pueblo, de la gente, de nuestras comunidades para lograr así subsanar o llegar a las necesidades de dichos pueblos El ministerio de las comunas, así como todos los ministerios, como las instancias del gobierno tienen que oír al pueblo en función de sus construcciones colectivas, de sus construcciones de saberes y hoy se está dando esa posibilidad, nos están escuchando creo que debe salir un plan de trabajo aquí bien articulado entre todas las comunas socialistas todas las redes, incluso otras corrientes que se están incorporando de manera que conjuntamente nosotros podamos diseñar un plan de lo que es la construcción del estado comunal como un objetivo estratégico también importante los representantes de los ministerios, de los organismos, de las alcaldías para que nosotros desde el poder popular les digamos como estamos diseñando nuestro proceso con nuestros avatares, con nuestras deficiencias, con nuestros aciertos pero que debe haber ese nivel de valoración dentro de lo que es la experiencia para seguir fortaleciendo lo que es la organización, lo que es la participación y sobre todo lo que es la construcción de las potenciales comunas en todo el territorio del estado Lara aquí hoy se encuentran 40 propuestas de comunas, 11 comunas registradas y un movimiento social como lo es el Frente Campesino Ezequiel Zamora aparte que salimos con tareas específicas como lo es todo lo que tiene que ver la actualización de los voceros de los consejos comunales las elecciones, los referendos de las cartas fundacionales y las elecciones de parlamento y bancos comunales en las distintas comunas también se viene dando el debate a través de los distintos comuneros y su punto de vista de cómo fortalecer la organización popular para ir construyendo el socialismo y fortaleciendo las ciudades comunales a futuro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.